Quería ya buscar a su amado que se fue muchas olas atrás Quería ya escaparse de una isla de la Habana Tropical Montarse al arco iris, resbalar y así ganar su libertad Salir volando, ir nadando, alguna forma de poderlo encontrar Vestida como un hada ya se fue Montar en un delfín ella escapó Y en la mar ella se hundió Nadando entre corales, caracolas, entre peces de colores Jugando con delfines en las olas empapada en amores Y el profundo azul llenaba sus rincones y borraba sus dolores La luna le plateaba sus espaldas y su cola y sus escamas Vestida como un hada ya se fue Montar en un delfín ella escapó Y en la mar ella se hundió De repente ella soñó Que encontraba a su amado Que nadaba a su lado De repente ella soñó Que sus cuerpos enlazados Se sumían abrazados Se sumían abrazados En la mar Con un saludo De repente yo soy Despertó y sus sueños diluidos entre azules y el olvido De repente despertó convertida en sirena, recosada en la arena De repente despertó y sus sueños diluidos entre azules y gemidos De repente despertó convertida en sirena, recosada en la arena, en la mar Una sirena en la mar Una sirena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!